Hola niños y niñas, ¿cómo están? Deseo que ustedes y su familia estén muy bien. Recuerden tomar las medidas recomendadas para cuidar de la salud. Hoy les traigo una actividad destinada a los niños y niñas de cuarto, quinto y sexto grado, aunque todos son bienvenidos. En este día practicaremos la lectura en voz alta y la velocidad. Para eso necesitaremos un reloj. Yo tengo aquí el mío. Les pido que busquen uno para que puedan hacer el ejercicio conmigo. ¿Ya están listos y listas? En la pantalla aparecerá un texto acerca de la orquídea, nuestra flor nacional. Yo empezaré a leerlo y me fijaré cuánto tiempo tardo en hacerlo. Ustedes en sus casas leerán junto conmigo. Trataremos de leer a una velocidad normal como si estuviéramos hablando. Respetaremos las pausas que nos indican los puntos y las comas y leeremos con la expresividad adecuada. Lo haremos rápido, pero lo haremos bien. A la cuenta de tres aparecerá en la pantalla el texto, así que todos listos para iniciar a leer. Comencemos. Uno, dos, tres. La orquídea, la bella y exótica flor que representa a Honduras. En Honduras, como en casi todos los países del mundo, existe una bandera, un escudo, héroes o heroínas nacionales, flor y fauna, que son símbolos que representan la historia e identidad del país. Por un lado, la bandera y el escudo constituyen los símbolos mayores. Por otra parte, los héroes, heroínas, próceres, flor y fauna forman los símbolos menores. La orquídea o la rinchola helia digbiana es la exótica flor que representa a toda la flor hondureña. En este texto aprenderás sobre esta bella y peculiar flor. Como se dijo anteriormente, el nombre científico de la orquídea es rinchola helia digbiana. Esta bella flor tiene pétalos delgados con márgenes casi lisos. Además, posee un pétalo notablemente más grande con forma irregular. Su color es blanco con tonos verdes muy claros. Su cultivo no es difícil y generalmente florece de febrero a junio y dura aproximadamente una semana. La orquídea es una flor vistosa que posee una gran belleza exótica. Por eso es considerada una de las flores más bonitas de Honduras. Listo, terminamos la lectura. Me tardé un minuto. Qué rápido, ¿verdad? Ahora que ya conocemos mejor el texto, porque ya lo leímos una vez, creo que podremos hacerlo más rápido y mejor. ¿Qué les parece si lo intentan ustedes también junto conmigo? A la cuenta de tres comenzamos. Uno, dos, tres. La orquídea, la bella y exótica flor que representa a Honduras. En Honduras, como en casi todos los países del mundo, existen una bandera, un escudo, héroes o heroínas nacionales, flora y fauna, que son símbolos que representan la historia e identidad del país. Por un lado, la bandera y el escudo constituyen los símbolos mayores. Por otra parte, los héroes, heroínas, próceres, flora y fauna forman los símbolos menores. La orquídea, o la rinchola helia digbiana, es la exótica flor que representa a toda la flor hondureña. En este texto aprenderás sobre esta bella y peculiar flor. Como se dijo anteriormente, el nombre científico de la orquídea es rinchola helia digbiana. Esta bella flor tiene pétalos delgados con márgenes casi lisos. Además, posee un pétalo notablemente más grande con forma irregular. Su color es blanco con tonos verdes muy claros. Su cultivo no es difícil y generalmente florece de febrero a junio y dura aproximadamente una semana. La orquídea es una flor vistosa que posee una gran belleza exótica, por eso es considerada una de las flores más bonitas de Honduras. ¿Cómo les fue? Imagino que lo hicieron mucho mejor. Ahora vi que me tardé 10 segundos menos que la primera vez. Vamos muy bien. Ahora los quiero invitar a que busquen un texto para que lo lean en voz alta a un miembro de su familia y que esta persona se fije cuánto tiempo tardan en leer la primera, segunda y tercera vez. Ya saben, antes de leer frente a otra persona, lean en voz alta para ustedes mismos. Traten de entender las emociones del autor y presten mucha atención a todos los signos ortográficos. Ahora sí, terminamos. Ya saben, cuídense mucho. Recuerda, querido niño o niña, te queremos estudiante en casa. ¡Hasta la próxima!